Al principio nada, solamente Dios y un hombre que andaba de su destino en paz hasta que un buen día encontró una bella flor aspirando su perfume la guardó y surgió de pronto una mujer él le dio la flor y su querer ella dulce y tierna le entregó también su amor y así fue como la tierra se pobló Pero a ti la guerra, él la aprobó a solo la tierra, entera la ocurrió Gente que luchaban por codicia con maldad en un mundo sin cariño ni verdad y quedó vacío sin amor se salvó tan solo aquella flor esperando al hombre que la vuelva a recoger para darla nuevamente a una mujer Guarda la memoria, nunca olvides la lección y te la ves, aquella historia lo acabó, lo acabó, lo acabó, lo acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!